El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 23 de noviembre. Para hoy, el Sistema Frontal Nº11 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, favoreciendo tormentas puntuales muy fuertes en dichas regiones. La masa de aire frío asociada mantendrá ambiente muy frío en gran parte del territorio nacional, con 15 estados de la República con temperaturas mínimas por debajo de los 0 grados Celsius, así como heladas en estados del norte, noreste, oriente y centro de México. Y evento de norte, con rachas superiores a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y vientos de hasta 60 kilómetros por hora en el sur del Golfo de México. Sistema Frontal Nº11 Con agua.